Los condominios se enfrentaron a los agentes de serenazgo por la disputa de una vía que ellos reclaman como suya. Los residentes aseguran que la constructora les vendió la pista como parte de su propiedad. Los enfrentamientos continúan a causa de la polémica inauguración de la avenida Ferrocarril en El Agustín. Vecinos de tres condominios denunciaron que fueron reprimidos por el serenazgo. Durante la noche habían bloqueado un tramo de la vía que aseguran pertenece a su condominio. Cuando nosotros compramos, nosotros con nuestro propio dinero, nuestro propio esfuerzo, hemos puesto esas cámaras. Tenemos en todo el contorno de este condominio. Dicen que iba a estar cercado. Cercado, porque nos vendieron de esa manera. Ahora que van a abrir la vía, ¿cuál es su preocupación? Es que la inseguridad, señorita. Cuando ya abrieron allá la reja, ha habido robo con pistola, con arma en mano, ha habido drogadictos. Dicen que cuando compraron sus departamentos, los planos incluían dicha pista como parte del proyecto habitacional. Nos enamoraron, nos encantaron al venir aquí y nos enseñaron una maqueta en el cual indicaba que esto era condominio cerrado. La disputa empezó el año pasado cuando el municipio inició obras en la vía que conecta con la avenida Evitamiento. Y es una vía de dominio y de uso público. La constructora Araño y Montero, hace ocho años, que es más o menos el tiempo en que se construyeron estos condominios, les hizo creer, al parecer les ofertó, de que este era un área cerrada, que este era un área útil para su urbanización. Lo cual no puede ser, porque como le digo, nosotros, es una vía metropolitana. Otro grupo de vecinos del distrito acusan a los propietarios de los condominios de querer apropiarse de la vía pública para usarla como su cochera. ¡Queremos pizza y no cocheras! ¡Queremos pizza y no cocheras! Así, llenecito, y encima cobran cocheras, cobran cocheras y a nosotros nos toman como delincuentes. Si Graña les ha dicho que es residencial, que denuncien a Graña. Los señores de acá, dirigentes de acá, más cuidan sus cocheras, sus carros, que son carros que no son de aquí. O sea, ellos prefieren, sus cocheras o la vía pública. Los vecinos de los condominios aseguran que nunca les avisaron que la vía fue catalogada como vía metropolitana. Él ha expropiado eso, debió bajar y comunicarle al propietario. El alcalde, para él, primordial era ingresar acá y declararlo como su obra. La implementación de la avenida Ferrocarril costó 10 millones de soles, según el municipio del Agustino, y comprende dos kilómetros que conectará el Agustino con la vía evitamiento.